El ejemplar de 6 años fue criado en cautiverio y recibió cuidados preventivos como parte de su control anual con el objetivo de garantizar su salud y comodidad. En esa línea, para lograr la buena salud de nuestro león, la Gerencia de Desarrollo Público realizó el tradicional cortapelo al león copete del Zoológico Municipal de Huancayo. A ver, en lo que es animales netamente de sierra, nosotros, está en su hábito, no hay necesidad de ponerle algo más, pero en los animales que son de zona tropical, ahí sí tenemos que ponerle lo que es las estufas de aceite. El procedimiento, que tuvo una duración de 50 minutos, constó en la administración de suplementos vitamínicos, complejos y antiparasitarios, además de la revisión del crecimiento de garras y verificación de las piezas dentarias y su cavidad auditiva del felino. Asimismo, dentro de los cuidados preventivos de copete, se realizó el acicalamiento del animal, retirando las motas del pelaje y concluyendo con... A ver, el control sanitario consta de lo que es la administración de los suplementos vitamínicos, complejos, vitamina ADE, vitamina C, antiparasitarios, de igual manera tenemos que revisar las garritas, el crecimiento de garras, si desgasta o no desgasta el animal, verificamos la cavidad oral, las piezas dentarias, sacamos el sarro que pueda tener en las piezas dentarias, la cavidad auditiva, igualmente le hacemos una limpieza y terminamos con lo que es el cortapelo que se anunció, tenemos que acicalarlo de todas maneras, peinarlo y bueno, se ha encontrado algunas motas y se ha retirado. Recordemos que Copete nació en cautiverio, ahora sus 6 años de vida está entrando a la etapa de adultez, según su indicador pesa unos 166 kilos y en el marco de su control sanitario, hemos trabajado con la inmovilización completa del animal para poder realizar los cuidados preventivos que implica todo el procedimiento, declaró Luis Zapata Calderón, administrador del zoológico. A ver, el león tiene 6 años de edad, como se mencionó, está entrando a la etapa de adultez, por eso es que hemos hecho este cortapelo y el indicador de que el animal está muy bien, está pesando 165 kilos, entonces el año pasado en su último control sanitario el peso 130, eso es un indicativo que el animal está en muy buenas condiciones, obviamente crece en tamaño, crece en masa muscular y la melena frondosa que lo caracteriza al león. A su turno el gerente de servicios públicos resaltó el esfuerzo de los colaboradores del zoológico municipal, pues gracias a su trabajo se ve el cuidado de Copete y de los demás animales, exhortando a los visitantes a no alimentar a los animalitos en el zoológico a la hora de realizar su recorrido, pues ellos cumplen con una dieta especial y las acciones de alimentarlos puede terminar dañándolos. Bueno, hoy día hemos tenido el control sanitario de Copete, que es nuestro león que tiene 6 años, es nuestro zoológico y pues hemos hecho un tema complementario para un tema de sensibilizar la población y todo para que nuestro Copetito se haga su cortapelo, porque la melena tenía un poco cargada de sus mechones, que es producto pues que él tiene la mala costumbre de comer encima de su cama, entonces estila que se hace unas bolas de su melena y no parece, ya estaba como un loquito. En ese marco se ha hecho su cortapelo correspondiente, asimismo el médico nos ha dado que está en estado muy bien en tema de su salud, su tema dental, su tema de sus garras, se le ha puesto su vitamina adicionalmente, se le ha puesto un tema de mejoras por el tema del clima, entonces está en un estado positivo y pues es una satisfacción del esfuerzo y el trabajo que hacen nuestros colaboradores aquí en el Zoológico Municipal.